Muy buenos días amigos y amigas vamos a seguir con identidades trigonométricas vamos a hacer el ejercicio 45 y el ejercicio 46 bueno entonces vamos a transformar esta expresión 1 más tangente al cuadrado de teta sobre secante al cuadrado de teta la vamos a convertir en 1 y aquí 1 más seno de teta sobre seno de teta lo vamos a convertir en 1 más cosecante de teta bueno entonces preste atención como sigue bueno entonces en primer lugar copiamos la expresión entonces nos quedaría 1 más tangente al cuadrado de teta sobre secante al cuadrado de teta y esto es igual a 1 cierto bueno entonces miramos la tabla observamos que tangente es seno sobre coseno entonces en primer lugar vamos a hacer que esta expresión esté convertida en términos de seno y coseno entonces nos queda 1 más seno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado de teta sobre secante es igual a 1 sobre coseno y como secante está elevado aquí al cuadrado entonces quedaría 1 sobre coseno al cuadrado entonces así va quedando bueno déjese cuenta que acá nos toca igualar denominadores en la parte de arriba entonces de una vez este coseno al cuadrado de teta lo vamos a multiplicar acá por 1 bueno entonces ahí de una vez igualamos denominadores coseno al cuadrado de teta por 1 me queda coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta entonces nos queda así coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado de teta bueno déjese cuenta que aquí esta línea grande ahí debajo tiene 1 sobre coseno al cuadrado de teta entonces 1 sobre coseno al cuadrado de teta observe que este coseno al cuadrado de teta con este otro se van a cancelar cierto pero entonces lo vamos a hacer por extremos si bueno entonces por extremos se mira un poquito mejor bueno entonces para que usted se dé cuenta que si se van a eliminar entonces coseno al cuadrado de teta por lo que está aquí arriba entonces me queda coseno al cuadrado de teta multiplicado por y aquí voy a aplicar la conmutativa si para que me quede seno al cuadrado de teta de primeras de primeras más coseno al cuadrado de teta sobre ahora 1 por coseno al cuadrado de teta entonces nos queda coseno al cuadrado de teta observe que aquí se nos cancela coseno al cuadrado de teta se cancelan o mejor dicho se simplifican y nos queda seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta entonces lo vamos a escribir aquí usted se cuenta que esta es la identidad fundamental de la trigonometría entonces esto es igual a 1 entonces de una vez 1 es igual observe que acá teníamos que llegar a 1 y ya llegamos entonces esto es igual a 1 igual a 1 igual a 1 igual a 1 y aquí deducimos que esta es una identidad trigonométrica bueno entonces ahí llegamos bueno ahora si seguimos con el 46 y lo vamos a hacer de una vez acá en primer lugar copiamos esa expresión 1 más seno de teta sobre seno de teta y esto es igual bueno entonces observe que acá está separado estos dos términos entonces los vamos a separar entonces que haría 1 sobre seno de teta más seno de teta sobre seno de teta bueno entonces acá seno de teta sobre seno de teta nos va a dar 1 cierto entonces acá nos queda 1 y 1 sobre seno nos da cosecante entonces cosecante de teta nos da aquí 1 sobre seno es cosecante más seno sobre seno nos da 1 acá como aparece 1 más cosecante entonces aplicamos la conmutativa y nos queda 1 más cosecante entonces ya llegamos a la demostración quiere decir que ya verificamos que esta identidad es trigonométrica bueno entonces dese cuenta que aquí vamos colocando 1 más cosecante de teta 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 bueno entonces amigos y amigas dese cuenta que ya lo hemos logrado bueno entonces dese cuenta como es de fácil y los invito a que se suscriban a este canal educativo y siganle gustando las matemáticas chau chau mi nombre es Rolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas gracias a todos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video